¡Jajajajaja! Cercana al municipio de San Lorenzo Cacauquepec, en el estado de Oaxaca, se encuentra una hacienda abandonada y en ruinas a punto del derrumbe conocida como exhacienda de Crespo. Una construcción muy grande, llena de pasillos, portales, habitaciones y salones, que por las noches se convierte en un auténtico laberinto al que ni los propios cuidadores se atreven a entrar, pues se dice que varias personas que han entrado por diversas razones a este sitio, desaparecen sin dejar rastro. Con las historias de eventos paranormales que se cuentan del área, parece difícil que alguien quiera entrar ahí por gusto, pero más de uno lo hace en busca de un supuesto tesoro, aseguran que se encuentra enterrado en la zona, ya que contadas personas han visto salir luces de la tierra, formando bolas de fuego, evento relacionado por muchos con el entierro de un tesoro, incluso pueden verse por el lugar, profundos pozos cavados por estos buscadores de fortunas. Entre las derruidas paredes de la edificación, se escuchan constantemente quejidos, gritos y lamentos, no provenientes de este mundo, erizan la piel los primeros minutos, pero son tan frecuentes que la gente termina por acostumbrarse a correr el tiempo. No es mucho lo que la gente de los alrededores sabe de la hacienda, pero dicen que dentro de esta, el tiempo corre de una manera distinta. Probablemente los que se han perdido ahí, aún se encuentran dentro de lo que describen como un extraño túnel, en el cual ya no encuentran la salida, y aunque para ello solo transcurren horas, en realidad han sido meses o años. Lo más aterrador de todo, es que al caer la tarde, han visto salir de una vieja y hueca higuera, el fantasma de una monja, que se pasea tranquila por la hacienda.